Ministerio de Defensa. General, tiene que ver esto. Está aquí. ¡Vámonos! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a prepararlo! Ahora, tiene que ser una broma. Es tu papá, desde la defensa. Les explico después, vete. ¿Qué habrá un fuego? Tiene luz verde. ¡Fuego! Filtrando amenazas. Objetivo localizado. Ponme un rastreador al traje, Rosetti. Es su intento. ¿En dónde está Superman? ¡Salgan! 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 ¡Ya rápido! ¡Lleguen la bolsa! ¿Y ahora qué? Reconecta la electricidad, Rossetti. Sí, claro. Tienen que dejar de protegerlo. ¿A Superman? Deja de llamarlo así. No es uno de nosotros, Sam. De donde yo vengo, tú eres como yo. Y no confías en él porque sabes de todo lo que es capaz. Tienes que ayudarme a salvar tu planeta, Sam. Antes de caer... De vuelta al infierno, general. ¿Qué es esto? Ni idea. Actuó como si fuéramos amigos. ¿Por qué estuvo aquí? ¿Por ti? Estuvo aquí por la misma razón que estuvo en Moldavia, Mongolia. Criptonita. Tienen criptonita. Así es. ¿Y nunca me dijiste? Y no te digo otras tantas. Dime cuánta tienen, Sam. Digamos que por algo no hay en el resto del mundo. ¿Por qué? Para que nadie pueda conseguirla con la intención de hacerte daño. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que todo lo que hago desde que te casaste con mi hija ha sido por protegerte? Entonces, encuéntralo ya. Para acabar con esto.